¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy les voy a platicar mi experiencia que tuve con la Fitbit Spire Tune, que es una pulsera inteligente muy buena, de hecho el día de hoy salí a caminar, ya tiene un buen rato que no se la caminar de esta forma y quise compartir realmente mi experiencia con esta pulsera ya que también estuve probando algunos de sus modos y así que en este vídeo les voy a contar todo acerca de esta pulsera, así que sin más que decir empecemos con este vídeo. Y bien, primero que nada les voy a comenzar por hablar del diseño, realmente es una pulsera bastante bonita, realmente el diseño me gustó mucho, creo que va orientada para todas esas personas que no quieran una pulsera o un smartwatch tan grande, es muy discreta y mantiene una línea muy bonita y quiero platicarles algo, realmente me he dado cuenta en esta parte del mercado de los smartwatch, de las pulseras inteligentes, que Fitbit trae una propuesta muy minimalista y que realmente se preocupa por lo que quiere el usuario final, digo esto, lo que lo que estoy diciendo no es sponsor ni mucho menos, sinceramente me he dado cuenta que tiene una propuesta de valor muy interesante esta marca y que al menos a mí me gusta mucho. Obviamente cuenta con materiales de construcción en plástico, pero es un plástico sinceramente muy bueno, no se siente que sea de malos materiales, realmente te queda muy bien en la mano y no te hace sudar ni mucho menos, eso sí la pantalla que tiene es una pantalla AMOLED con escala grises, no es a color y puede mejorar muchísimo, creo que realmente la pantalla no es lo mejor de la banda, así que tómalo en cuenta que en situaciones un poco complicadas o donde haya mucha luz no se verá casi nada. Y bien, por la batería nos puede dar una duración de hasta 10 días, obviamente si no eres un usuario tan exigente y no todos los días vas a hacer ejercicio, te puede durar sin problema alguno unas dos semanas aproximadamente, así que tómalo en cuenta. Y bien, otra cosa que me gustó mucho es que la pulsera puede soportar hasta 50 metros de profundidad, así que sin problema alguno vas a poder meterte a bañar con ella, entrenar en una alberca, en mar abierto, así que también eso tómalo en cuenta. Una cosa que me parece clave en este tipo de dispositivos es la aplicación y Fitbit tiene una de las mejores, de verdad me gusta mucho el complemento que tienes con la aplicación de Fitbit, realmente vas a tener diferentes datos, estadísticas, inclusive puedes meter las cosas que vas comiendo, los vasos de agua, cuántas calorías has perdido durante tu día, el sueño, es algo bien importante el sueño y es algo que de verdad yo siempre había dejado pasar por alto, el sueño no era algo indispensable, pero cuando compré este tipo de dispositivos, los empecé a probar, supe que era súper esencial también tener en la medición de tu sueño a un buen nivel, ya que en cuestión de salud es algo bueno, así que considéralo, realmente es una de las mejores plataformas que encontramos de Fitbit, yo creo que inclusive es por lo que estás pagando porque es muy muy buena. Bien estamos aquí en un estacionamiento, pero les voy a mostrar a más detalle la pulsera, en los laterales contamos con diferentes botones para poder controlarla, en la parte de atrás están los pines y también los sensores para detectar el ritmo cardíaco, entre otros datos, si nos vamos a la interfaz encontramos por aquí la carátula, si vamos a la parte de abajo encontramos aquí la fecha, junto con la batería, los pasos, tenemos por aquí diferentes como metas personales del día a día, tenemos el ritmo cardíaco en tiempo real, el historial, tenemos aquí las calorías, tenemos la distancia recorrida e información del sueño, algo súper importante, entre otros datos, como pueden ver es bastante completa y aquí podemos ir registrando los vasos de agua que tomamos durante nuestro día y realmente me parece muy completa la pulsera, la verdad es que viene la información necesaria para tener una buena salud, también bien importante vamos a poder recibir notificaciones de facebook, instagram, whatsapp, entre otras la verdad es que esto no te lo dan muchas pulseras, pero bien en esta Spire 2 vas a poder tener notificaciones, tenemos diferentes ejercicios, me parece que tiene más de 18 ejercicios diferentes para poder realizar y bien finalmente pasemos con lo último y quizá más importante el precio de esta pulsera que es de nada más y nada menos que de 3 mil pesos mexicanos, un costo beneficio bastante bueno y si yo sé que estás pensando que en el mercado hay otras opciones pero creo que el complemento que tiene con la aplicación con la pulsera es muy bueno e incomparable la verdad es que me gustó mucho así que pues nada déjame en los comentarios que te pareció lo comprarías, todo déjamelo aquí abajo y también comenta que te pareció este tipo de formato que estamos trayendo, perdón si en algún momento se perdió el audio o no se tiene la mejor calidad pero estamos mejorando para traer este tipo de videos así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver este análisis ya de uso de la Fitbit Spire 2 y también muchísimas gracias a Fitbit por dejarnos probar este tipo de dispositivos la verdad es que la Fitbit Spire 2 es un complemento ideal para tu día a día te puede medir el sueño, puede checar tus calorías, todo prácticamente todo lo que puedes hacer con un smartwatch lo vas a poder realizar con esta pulsera esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego